¿Cómo estamos raza? Aquí de nuevo. Vamos con un número 29 de la mega lotería de 10 dólares y vamos con 3 tickets, los últimos 3 del VIP, VIP Millions, número del 23, 24 y 25. Vamos a empezar con este. Vamos a ver. Dijo aquel y no miraba. Ok. Oh, perdón. Casi me caigo. Luna, carreta, macarenas y la bicicleta. Los 4 estuvieron aquí. Barco, Cactus, Zapato y Lizard. Barco, Cactus, Zapato y Lizard. Me está gustando. Como que pinta bien esto, eh. Chile, Cherries, Spears y la herradura. Carro, Soccer Ball, Butterfly y el Sunset. El Butterfly. El Butterfly. Aquí está. Sucker Ball y Sunset. Vampiro, Gemma y Chancho. Y Chancho. Cerdo. Vampiro, Gemma y Cerdo. Conejo, Molcajete y el Armadillo. ¡Uh! Armadillo, ya gané. 20 barcos, 20 varitos, 20 varitos. ¡Ja, ja, ja! ¡Qué rico! Conejo, Armadillo, Vampiro. Conejo, Armadillo y Molcajete. Ok. Sombrero y el Oil Rig. Sombrero en Oil Rig. Vamos, corre camino. Pelota y Fuego. Pelota y Fuego. Pelota y Fuego. No está. No está. Vamos, corre camino. No. Estrella y el Caballo. Caballo. No está la Estrella. Ok. Fueron 20. Aquí. Carreta, Luna, Armadillo y la Gema. Sí, ahí está. Bueno. Empecé bien. 20 pesos. Le voy ganando 10 a ese. Ok. Hoy vamos con el número 23. Michael Jordan. The VIP. Okidoki. Déjenme, me acomodo bien para los bonos. Vamos a ponerle un zoom. 2 para 50. Vamos, Corona. Corona. 2 para 100. Vamos, vamos. 150. 250. 500. Ay, ay, ay. Nada en los primeros. Aquí no hay nada. Uh, par de 7. Suena bien, suena bien. 73. 73. 38. 44. 61. 70. 51. 24. 33. 2X. Yes, sir. Yes. Yes. Uh. Holy cow. Uh. 2X. Qué bonito se ven. 4. 58. 63. 16. 50. 59. Dame otro 2X. Dame otro 2X. Dame otro 2X. Se ve muy feo ese. 30. 40. 71. 22. 37. 17. 25. 69. 64. Última línea, señores. Última línea. Otro 2X, por favor. 9. 14. 72. 43. Ok. Ahí está. Vamos a ver qué hay en el 2X. Que se vea grande ese 2X. 2X, por... 20 dólares. Son 40. Está bien. Nada mal. Nada mal. Nada mal. Me comí un tamal. Nada mal. Que me comí un tamal. Ok. Ahí está. Llevo dos ganados. Dos raspados, dos ganados. Otro más. Ok. Maguey. El 24. Hoy sí voy a ganar los bonos. Vamos bonos. 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 Vámonos. Jejeje. Vamos a empezar grande, duro y a la cara. Nada. Nada. 150. Vamos. 100, 100, 100. Vamos, 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 vamos. Le faltó un palito. Déjame se lo pongo. 50, 50. Naranjas. En los bonos. Ok. Vamos con los números. Otras 2X. Vamos, Xs. No la amarga, eh. La 2X amarga, no. 21, 38, 17, 04, 22, 7, 2, 4, 4, 5, 9. Nada. So far. 60, 57, 46. No, tengo el 48. Par de 7, hoy sí salió. ¿Con cuánto? Ah, miren, cuando salga el par de 7, lo que va a haber. Ah, bueno. 70. 67. 64. 16. 76. 39. Ok. Ok. Vamos por la última línea, muchachos. Vamos por la última línea. Vamos a ver. 74. 25. 56. 13. Y el último es el 14. Bum, bum, bum. Nada. El 50. Ok. Primer perdido. Pero aquí voy a ganar. Aquí voy a ganar los bonos. Hoy sí. Vamos bonos. Vamos bonos. Sí se puede. Sí se puede. Vamos a ver. Vamos a dejar duro y a la cara. Vamos. Barrita de oro. Vamos, vamos, vamos. Nombre. 150. Vamos. Vamos. Sí, sí se puede. Sí se puede. Sí se puede. Estrellita, estrellita. 50, 50, 50. Vamos llave. Vamos llave. Vamos llave. Vamos llave. Naranjas. En los bonos. Vamos Xs. Salgan. Vamos. Salgan. Hoy es fin de semana. Salgan. 4269. 51. Oh, está el 58 arriba. Me gusta. 15. 67. 06. 08. 4, 4. 35. 9. 29. 4. 16. 13. 5, 2. 59. 4, 5. 49. 70. 53. 57. ¿Y el 58? ¿Para cuándo, brother? 19, 37. 61. 73. Ok. Última line. Última línea. Última línea. 03. 38. 60. Y el último es. Las Xs. Nada. Bueno. Dos ganados. Dos perdidos. 59. 60. 69.